¡Tengo un malo! ¡Y con portales hacia otras dimensiones! ¡Cuidado con él! ¡La aventura tiene un nuevo nombre! ¡Dos nuevos nombres! ¡Victor y Valentino! ¡Nueva serie! ¡Sábado 8 de la noche por Cartoon Network! También puedes descargar gratis la app Cartoon Network Go y ver la Premiere y los nuevos episodios primero. ¡Al finito no soy grande! ¡Cuando tengo nuevos retos! ¡Yo solito los supero! ¡Al finito no soy grande! Arma tu mundo con los albijuguetes. Lleva 10 tapas de albinito más 1.500 pesos a las tiendas identificadas con el afiche de la promoción y reclama dos albijuguetes. Alpina, al... ¡Valos! ¡Sácalos! ¡Ponderos! Colecciona los cordones de Yuppie. Encuéntralos en los paquetes de golpe y rizadas identificados con la tirilla promocional. Autoriza con juegos. ¿Alguna vez has sentido que le falta aventura a tu semana? ¿O drama? ¿O comedia? Bueno, hagamos cosas divertidas. ¿O batallas épicas y romances inesperados? Bueno, pues nosotros te daremos todo eso y más. ¡Pero qué mala suerte! ¡Al mismo tiempo! Bueno, quizá no todo al mismo tiempo. No queremos que tu cabeza explote de tantas emociones. Cine Cartoon, viernes 8 de la noche por Cartoon Network. Cualquiera que sea tu destino, el nuevo Opon Volví 2019 te llevará. Si el terreno es extremo, su sistema de manejo y faros inteligentes mantendrán el camino en la mira. Y cuando Decepticons alienígenas traten de dominar al mundo, estará listo para detenerlos. Transformers Cyberverse, solo por Cartoon Network. Nuevos juguetes de Ben 10, extra poderosos. ¡Búscalos ya en todas las jugueterías! ¡Te toqué! ¡La traes! ¡Toca a alguien más! ¡Búscalos ya en todas las juguetes! ¡Búscalos ya en todas las juguetes! ¡Búscalos ya en todas las juguetes!